Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo, digamos, Doom Patrol Tenemos que hablar seriamente de una cosa que está pasando en el canal Y que es que Game of Thrones me está ocupando mucho tiempo Por lo general cuando no estaba Game of Thrones, los lunes podía grabar alrededor de 4 videos El tema es que ahora que estaba Game of Thrones no puedo grabar ningún video Y estoy re atrasado con todo Obviamente voy a hacer el esfuerzo mayor que pueda para que este fin de semana vean todo lo que quieren ver Ya tengo grabados los episodios de Big Mouth De Final Space y de Death Note de esta semana Así que eso tengo que editarlo mañana domingo y probablemente el domingo van a estar dando vueltas Tengo que grabar los de Full Meral y Gravity Falls que voy a hacerlo también mañana Así que nada, la verdad es que está todo bastante intenso, está todo bastante complicado Pero piensen que quedan solo dos semanas de Game of Thrones Quedan además también dos semanas de todas las series de DC No esta sino que las otras series de DC Así que la verdad es que eso está bueno Porque me va a dar la posibilidad de concentrarme en otras cosas Además me acaban de confirmar que voy a estar en la Comic Con Argentina este año Así que si andan por ahí me pueden dar un beso O me pueden saludar Porque nada, me gustaría muchísimo escuchar de ustedes Así que voy a estar los tres días probablemente de la Comic Con Dando vueltas por ahí, paseando, haciendo algunos videos a ver si puedo subir algo al canal Ya hay tres invitados internacionales confirmados Pero bueno, esperemos, no sé si aparecerá alguno más en el medio Pero veremos eso más adelante Por ahora tenemos tres nomás Que no soy muy fan de Pero bueno, destacar por suerte ¡Curl! Así que vamos a dar un bacal Pero bueno, nada Esto básicamente quería decirles Voy a ver el episodio de Unpachuo La semana pasada tuvimos el rescate a Víctor Y la aparente muerte del padre En este episodio me parece que Nada, espero que me confirmen eso Básicamente lo que más espero es que nos confirmen Si papá Silas murió O si papá Silas está con una especie de comas O si puede ser salvado Pero bueno, lo descubriremos cuando le dé play al episodio Que le daré play en cuestión de segundos ¿No? Como ahora 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 Bueno, yo supongo que la Dolores que conocimos No era la Dolores real, ¿no? Bueno, controla cosas Puede hacer aparecer cosas Uy, está vivo Uy, está vivo Uy, está vivo Y la女ús Y laystema Y la ¿Y está? Uy, está vivo Y este es muy difícil No pueden vivir separados, ¿no? Tenemos el punto de vista de... ...de Thin... Creo que... ¿Qué piensas que te ocurriría si tu hoste murió? Pero esperaba que la próxima vez que te puse a ver... ...no estaré listo para esperar. Tiene sentido, porque si muere no tienes como un beso. Ah, mira, Larry estuvo en 721 también. Muy bien. Y Flex estaba en 722. ¿Puede hablar con eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Recuerdas el tracker que le puse en el Beard Hunter? Sin el grito, no es necesario. No, nadie nos dijo que no ir después de ellos. Deberíamos escuchar. Ah, no tienes idea de probar, tío. Es como ese hunk en esa caja de cereal. Si hubiera estado en la cara nuevamente. Eres ese hunk, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El сердito secreto está en 5 minutos? Oh, f*** me. ¡Oh, Dios mío! ¡Eres ese hunk! ¡Eres ese hunk! ¿Eres ese hunk? Porque no me recordaba ser así hunk. ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eres ese hunk! Si ha instado su poder ¿Cómo exactamente? ¡Duresh! ¡Duresh? ¡Duresh! Tiene que buscar a... Debora. ¡Dolores! ¡Todos del episodio! ¡Están los développeres! ¡Están los almacenados! ¡Están los negros! ¡Están los veinte! No, 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 no. en un discurso de los discursos. Estaba obteniendo ofertas de nuevo. Así, arrangé otra reunión para él. Y otra, y otra. Cada una de las chicas se acercó a stardom y mi teléfono se llamó. Y nueve meses después, había una bebé. La pobre chica no tenía nadie, así que vino a mí. Le daba $100. Y la envié en su camino. Una semana después. Esto es bastante tremendo. Vamos a hablar más adelante. Pero... Mary Beth ha tomado su propia vida. O por un breve momento, yo consideré tomando la responsabilidad de un niño. Y luego mi teléfono llamó. Y ahí le pasó lo que le pasó. Estaba en la luz de la luz de la luz. Estaba en la luz de la luz de la luz. Y era tan caliente como lo recuerdo. Todo lo que sucedió a mí en esa foto. Y todo lo que sucedió después. Yo merezco todo. todo lo que sucedió. Muy bien, ¿eh? Aparte la cámara, como está quieta en ella. Creo... ... ... ... ... no ricos no 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 ¡No, no, no! ¡Nos somos unescocesos! Ahora, si jugamos con los regalos... ...más que nos permitirán que te... ...en la semana siguiente. Dolores... Hay amor que tenemos que abrir. ¡Ese es! ¡Muy bien, Billy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es mi héroe! ¡Racecar driver! Veo cosas que probablemente no me querías ver... ...a pesar de que no me quería. Aún, eso fue Nicol... ...y me lo siento. Solo quería ayudarme. Solo quiero decir... ...si necesitas hablar de eso, estoy aquí. No necesito hablar de eso. Pero me parece que es lindo que lo sepa. O por ahí le lavaron la cabeza. Si es ella, Dolores. Se murió. Se murió. Hola, joven. Dolores, eres tú. Ay, le lavaron el cerebro mal. Pobrecita. Es yo. Es Flex. Hace mucho tiempo... ...since alguien me llamó... ...Dolly. Flex. Ay, qué lindo. ¿Se acordó también? Flex. Flex. Oh, Dios. Oh, Dios. ¡Es él! No! ¡No! ¿Estás term White in my life? Oh, qué lindo. Me veo viejito igual pero... Ay, ¿no le van a hacer algo? No, no. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? If나 me siento débil. No, 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 no. ¿Qué está pasando? No, no, no... Mira. ¿Qué pasó? Yeah, no, no, no. Tengo tus formas y intentándote encontrarlo. No, 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 no. Estás conmigo. No, 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 no Acabo de ver el capítulo de Ishing Top Shields Por eso lo tenía a Thanos a mano Uy, qué tremendo Tiene que meterse el coso, boludo No, 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 no se va igual a aire Después de todo lo que vinieron He's going back Ok Que chaburipo de puta, boludo Necesito esa remera ya Amo los meta que es esto, por favor Bueno, la semana que viene necesito esa remera Bueno, hablemos de un nuevo episodio de Doom Patrol La verdad es que otra vez están haciendo las cosas muy pero muy bien Bueno, nada, la verdad es que ese final Confirma lo que esta serie siempre hace Que es hacer lo que se le cante, ¿no? Meterse en lo meta de Doom Patrol Poner a Mr. Nobody con la remera Con el póster, con la taza Con la tablet Con la gorra de DC La verdad es que es algo muy hermoso Porque, nada, siempre jodido, ¿no? Con eso de que él nos está contando la historia Y que él hace lo que quiere con la historia Y me parece que es algo que también quedó claro Con lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que él manipula la historia como quiere Y que en este episodio también Algo más hizo, ¿no? Porque si bien todo lo de Rita Parece que, bueno, che, Rita Hizo todo lo posible y lo imposible Para hacer que todos luchen por Niles Quizás es parte de su objetivo, ¿no? Porque durante el capítulo vimos a Rita con este viejito Y después al final del episodio vimos que este viejito Además también es el Mr. Ronovari Así que quizás en la versión en la que Mr. Ronovari pierde Con The Doom Patrol Estaba Cyborg metido en el medio Y por eso tuvo que sacar a Cyborg del tablero Para que esto suceda Y para que esto suceda Necesitaba que Rita tome la iniciativa Que Cyborg tenga los problemas que tuvo Y es como que todo estuviese funcionando De la manera que él quiere, ¿no? Y esto es algo que hablamos la semana pasada Con cuestiones que tienen que ver Con cómo está el tema del mundo y nuestros destinos, ¿no? Como si todo lo que nosotros estuviésemos haciendo Durante toda nuestra vida estuviese predestinado Es algo que dije la semana pasada, ¿no? Si vos te vas a morir a los 21 No podés hacer nada para evitar morirte a los 21, ¿no? Que no importa qué camino tomes en tu vida A los 21 años vos te vas a morir Y me parece que lo que estamos viendo acá en Doom Patrol Es que Mr. Ronovari entiende que la Doom Patrol va a destruirlo Que vio cómo la Doom Patrol lo destruyó Y que está tratando de cambiar cosas para que esto no suceda Obviamente hay que ver después cuando termine la temporada Si realmente puede destruir a Mr. Ronovari O si Mr. Ronovari va a durar una temporada más Sabiendo que su plan logró funcionar, ¿no? Que logró cambiar algo de la historia Que hizo que él pueda sobrevivir una temporada más a The Doom Patrol, ¿no? Así que eso nada, va a ser cosas que vamos a tener que ir viendo La semana que viene y más adelante Pero bueno, lo que él quería en este episodio era que Rita tome la iniciativa Y a esto se le sumaba que ya había sacado a Víctor del tablero, ¿no? Así que me parece que ese fue el objetivo de él en este episodio Y lo consiguió La verdad es que todo lo que vimos de Rita personalmente a mí me gustó muchísimo La manera también en la que estuvo filmada Con la cámara enfocándola a ella, ¿no? Con ese primer plano y con ella teniendo que hablar y hablar y hablar y hablar Sin ese corte y nada, ponerse a llorar La verdad es que fue un monólogo muy lindo Y bueno, obviamente hay que hablar de eso, ¿no? Hay que hablar de las cosas que Rita hizo Para poder conseguir su lugar en el centro del escenario La realidad es que nosotros vimos todo lo que sucedió con Gin Y cómo había terminado esa historia Pero antes de que termine de esta manera había empezado de otra, ¿no? La verdad es que lo que ella hacía era facilitarle a actrices jóvenes Para que él las haga ascender en su carrera Pero al mismo tiempo también le daba trabajo a ella, ¿no? Y lo que él hacía, obviamente, era cogérselas, probablemente Y la realidad es que todo había salido bien Para todas las actrices hasta que dejó de salir, ¿no? Y la realidad es que es horrible todo eso, ¿no? Porque es algo que pasó todo el tiempo en Hollywood Y es algo que si bien parece que estar pasando menos Sigue pasando, ¿no? Con todo lo de Weinstein y todas las cosas que fueron saliendo después Con también laburos que hizo y todo lo que va saliendo también A medida que van pasando los años, ¿no? Con ese abuso de poder Y mismo con Lois C.K. Que ninguna de las actrices que sufrió algún tipo de abuso Por parte de él Se animaba a hablar Porque realmente si él te mataba O si él no te daba la posibilidad de seguir trabajando Vos probablemente morías como actriz, ¿no? Y por ende muchas actrices tuvieron que someterse un montón de cosas Para que... Nada, para poder seguir trabajando Y Rita fue parte de eso, ¿no? Rita fue como esa persona que facilitaba A estos tipos horribles La posibilidad de aprovecharse de otras chicas Para poder seguir creciendo Y es algo que le va a perseguir durante toda su vida, ¿no? Que terminó con una piba muerta Porque ella pensó que con 100 dólares Se iba a poder seguir adelante Porque no le importó realmente Lo que le pasaba a ella y a su bebé Porque ella quería seguir brillando Y eso es algo que realmente le va a molestar Y es algo que necesitaba Como le dijo el viejito o Mr. Nobody Hacerse cargo, ¿no? De sus errores Y tomarlos y decir Me pertenecen Y decir, bueno Tengo la posibilidad de cambiar Y esto es lo que tengo que hacer Para poder cambiar Y es lo que está haciendo Rita A medida que pasó Esta temporada Y además también esto de decir Todo lo que me pasó Desde el Congo hasta este momento Son cosas que realmente me merecí Y si bien ella también fue parte de Fue una víctima más De lo que es el patriarcado Dentro del universo cinematográfico Nada, también fue una persona Muy importante Para que haya muchas chicas Que pasen por lo mismo, ¿no? Y la verdad es que vos Cuando estás sometido A algo que pasa siempre Vos decís Bueno, ¿y qué pasa con una más? Si realmente todas lo hacen ¿Por qué no puedo hacerlo yo también? Me parece que parte de ser fuerte Es tomar la decisión De dejar de serlo, ¿no? De luchar quizás por otras personas Y la realidad es que Es muy complicado, ¿no? O sea, nosotros Desde el punto de vista de hombres No podemos decirles a las mujeres Tipo Luchen porque no están solas Pues la verdad es que Está bien que tengan miedo Y la verdad es que Sería bastante hipócrita De nuestra parte como hombres Decir Eh, loco No tengan miedo Salgan a luchar a la calle Porque no están solas Porque nosotros no sabemos Lo que ellas sienten todos los días Nos podemos imaginar Quizás Pero la realidad es que No lo sabemos Y por suerte hoy en día Todo lo que es el mundo actoral Con el Mitsu En Estados Unidos Y con los Ni una menos Acá en Argentina La realidad es que Todas las mujeres O mismo con el Mira como nos ponemos Después de todo lo que pasó Con Juan D'Artés Eh, la realidad es que Nada, hay que bancarla siempre Hay que apoyarla siempre Hay que Eh, ponerse siempre Del lado de la víctima Porque Eh, llevó el tiempo ¿No? En el que Hay que dejar de hacerse los boludos Y por suerte Eh, la verdad es que Ellas están luchando juntas Por todo Y hay que Estar súper agradecidos Por lo que lo están haciendo Y hay que Eh, Nosotros como hombres Me parece que lo que tenemos que hacer Es Ponernos un costado Y Y nada Bancar Bancar nada más Porque La realidad es que Es una cosa de ellas Y es una cosa que Si bien nosotros también Necesitamos cambiar Eh Que ellas tomen Una Una postura Y que Te digan No puedes hacer más eso Es algo que a muchos hombres Probablemente Les moleste Los haga enojar Pero que también Los haga cambiar ¿No? Y les haga decir Bueno, no podemos más hacer esto Y Y la verdad es que Bueno Por ejemplo Rita en estos momentos Eh Después de todo lo que le pasó Pudo entender Que todo lo que hizo Estaba mal ¿No? Y Y pasó por muchísimo Y muchísimo Y muchísimo tiempo Hasta que ella tomó La La decisión De decir nunca más ¿No? Y me acuerdo En la escena En la que Ella Mata Más o menos A A este tipo Que se la quería coger Para poder darle un papel Me acuerdo que Entró la señora secretaria Después de todo Lo que escuchó ¿No? Y que es algo que Probablemente escuchaba siempre Y en vez de Indignarse Asustarle Le dijo Que se vaya ¿No? Que se vaya Que ella se iba a encargar De todo Porque realmente Ella no se merecía Pasar por esto Ya que muchas personas Pasaron por esto Y una vez Le iba a pasar Que se iba a morir Y no tiene sentido Que vos seas La que pague Por todo esto Ya que No se lo merece Por ende Nada La verdad Es que me parece Que fue lindo Escucharla Decir todo eso Y esperemos Que bueno Pueda cambiar El tema Es que obviamente Me parece que Sale ganando Mr. Como Barry Con todo esto Porque si no No hubiese Hecho Que ella Pase por esto Esto es obviamente Parte de su plan Pero bueno Nada Lo veremos La semana que viene Algo también Que me gustó Mucho escuchar Y en voz alta Y ver la reacción De eso Fue la conversación Que tuvieron Cliff Con Shane En la que Nada Estuvo todo el episodio Hablando Es la primera vez Que tienen tiempo Como para poder Hablar De las cuestiones Que ver Con lo que vio En el underground Y Shane Medio que le dijo Basta No minches Los ovarios Dejate de joder Hablamos No quiero hablar De esto No voy a hablar De esto Y que Nada Todo lo que dijo Cliff Me pareció Como muy copado Esto de Perdóname Sé que hay cosas Que no tenía que ver Que quizás No querías mostrarme Pero las vi Y nada Te entiendo Y me gustaría mucho Que si quisieses hablar Sepas que no estás sola Que podés hablar conmigo Y si bien Ella le dijo La verdad Es que no quiero hablar De esto Se lo dijo Con otras palabras Cuando él Le puso la mano En el hombro Y ella medio Que sonrió Y como que tuvo Este silencio De gracias Por decirlo Gracias por pedirme Perdón Gracias por Tratar de salvarme Gracias por Ayudarme Es como que Sin decir nada Quedó claro Que realmente Nada Como que lo perdonó Por haber invadido Su privacidad Porque entiende Que lo hizo Porque la quiere Porque le importa Y nada Le está dando El espacio Y la libertad Que ella necesite Para Si tienen que hablarlo En algún momento Lo pueda hablar con él ¿No? Me parece que fue muy lindo El momento Me parece que estuvo bueno También Que Shane Pueda ceder un poco Porque realmente Lo que nosotros Estamos viendo Es a alguien Que le importa ¿No? Y si bien si hay un montón De condimentos Que tienen que ver Con la necesidad Que tiene Cliff De ser padre Eso la verdad Es que no tiene Nada de malo Porque Shane perdió Mucha confianza Por el padre Que tuvo En el resto De los hombres Y está bueno Que justo con Niles Y más que nada Ahora con Cliff Como que pueda recuperar Un poco Esa confianza No te digo En todos los hombres Pero en poder Abrirse con otras personas Y con la posibilidad De tener otra vez Una familia ¿No? Antes de meternos Con Flex Mentalo Vamos a hablar un poco De Larry En este episodio Larry Nada Vimos que hubo Momentos en el pasado En los que Interactuó con Flex Mentalo Y que nos dieron La posibilidad De entender Primero que Flex Lo entiende Que eso va a ser algo Que por ahí se pueda hablar Que se pueda ver En el futuro De ellos Hablando y conversando Pero que también Larry no puede vivir Sin El The Negative Men Y por ende Eso está bueno Porque Bueno nada Obviamente No está bueno Porque van a tener que vivir Siempre para siempre Juntos Pero la realidad Es que a nosotros Personalmente En la onda De Storytelling Nos interesa Y nos importa Que obviamente Sigan viviendo juntos Así que Nada La verdad es que Tuvo la posibilidad De ser libre Mr. Mr. Novar Iba a decir The Negative Men En este episodio Pero decidió Quedarse con Larry Porque a pesar De todos los años Que pasaron Era como que Era una carga Que no tenía sentido Dejarlo morir Para que él Pueda ser libre Sabiendo que Ya formaban parte De lo mismo Y si todo el esfuerzo Que vos hiciste Para que Larry Se perdone Lo vas a tirar A la basura Para irte Me parece que No tenía sentido Y por ende Lo que si tiene sentido Es que The Negative Spirits Haya decidido Quedarse A vivir Con Larry Ya que están En el mejor momento De su relación Y que además También Larry Le pidió disculpas Por esos años Por ende La verdad es que La relación de ellos Está en su mejor momento Y está bueno Que ahora puedan estar juntos Este episodio No vimos mucho De Victor Pero bueno Lo que vimos Es básicamente Que estaba constantemente Nada Otra vez Viendo si Conectaba a Greed O no Pero ahora medio Que ya sabía la verdad Y bueno Decidió al final Conectar a Greed Para poder estar Y ayudar a la Doom Patrol Pero para obviamente Quedarse con su padre Que en estos momentos Lo necesita Estaría bueno Que la semana que viene Su padre se levante Y le diga Anda Anda a salvarlos Y que ahí Mr. Novari Empiece a darse cuenta Que las cosas Están complicando Porque al final Toda la Doom Patrol Está yendo Pero bueno Supongo que la semana que viene La idea va a ser Cazar A El cazador de barbas Bueno En este episodio Conocimos a Flex Mentalo Y era bastante obvio Que la respuesta Iba a ser Dolores Pero bueno Durante todo el capítulo Lo vimos tratando Hacer otras cosas Vimos un personaje Muy divertido Honestamente Me divirtió mucho Lo que vimos de él Y como era tan sensible Ante todo Y demás Pero al final Pero al final del episodio Dolores volvió Dolores murió Y ahora Flex Mentalo Va a estar enojado Así que probablemente Vaya a ayudar A la Doom Patrol La verdad es que No sé cómo va a ayudarlos Porque parece que Chief obviamente Lo debería conocer Porque si no Daniel Street No lo hubiese mandado A él Así que Algo vamos a tener que ver La semana que viene Que tiene que ver con Chief Y Flex Mentalo Pero bueno Nada Será algo que descubriremos La semana que viene El tema de sus poderes Por ahora entendemos Que sus músculos Hacen cosas milagrosas Pero bueno Supongo que son cosas Que realmente Vamos a tener que terminar De ver la semana que viene Porque no hay mucho más Para comentar Con respecto a eso El episodio me gustó Mucho otra vez La verdad es que Me gustó la manera En la que Se contaron las cosas de Rita Y se terminaron De contar las cosas de Rita En todos los momentos Sensibles del capítulo También me gustaron mucho Pero bueno Nada Me parece que vamos a tener Que esperar para la semana que viene Para poder hablar Más de lleno del episodio Creo que dan dos episodios más Así que vamos a seguir Disfrutando dos semanas Más de Doom Patrol Y cuando termine Nos vamos con Swamp Thing Que arranca el 31 de mayo Me parece Así que nada Vamos a ver eso Dentro de un par de semanas En el canal Así que si les gustó el video Por favor compartan Del like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes sociales Acá al costa Y nos vemos la próxima En otro video Chau chau